Concha, adivina para quien va a estar Para ti Conchita Para ti también prima Ya me acabé dos cartones Tome tequila motores Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Se ha quedado en serio No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Eso es Tarde que temprano llega Continuamos con Pacquiao